y saca un orgullo bien fácil de limpiar, cuando uno termina, lo limpia y le pone un poquito de aceite de oliva aquí dentro para que lo ponen ahí, para que no se toquee nunca para limpiarla, después que uno termina, la vira así boca abajo, la vira uno así y le pone agua así, para que no se le vaya a ir agua para el motor, para dentro o sea de limpiarla, para limpiar la vira y le echa algo con la manga, si quiere, con la manguera, así es, y la lava, eso se ve como uno quiere para lavarla rápido, porque no sale eso, porque es más fácil, y entonces por aquí va saliendo la vira ahí va, donde va la verdura, encima esto tiene que estar trancado antes de poner la verdura oh, va allá arriba aquí no hay verdura no, pero bueno, como el sistema Mel, esto es para ti, él va a traer a ti, buena suerte en el negocio aquí no hay este pronto, si, voy a poner la venta así que voy a llevar la máquina así ponla de frente para aquí ponla de frente para aquí esto tiene un descortillo de tuña barra, un brown uno la pone así de frente, ve, mira como va de frente entonces aquí le pone el azafate, tenemos un azafate grande, lo meto aquí abajo, porque cabe aquí entonces pongo la verdura en una asilla o algo, pero primero prendo la máquina está prendida, entonces le voy echando la verdura tirando, tirando, y ellos van vomitando para acá, tirando nunca le pueden meter el cuchillo ni nada para allá dentro, porque cada vez está puesta entonces nada, vamos a ver, siempre le pone la mano aquí encima, ve, mira uno tiene la verdura y la hace así, ve, para que no brinque porque a veces algunos pedacitos vuelan para fuera, y eso es para seguir tirando la verdura, y la verdura está en mojaida siempre, ve, la hecha con agua, y la saca de ahí y pum, aquí trabaja bien fácil la máquina